del torneo liguero, ante un rival directo en la lucha por los premios y el título diestrongues el equipo de Ortega trabajó muchísimo pero al final logró el resultado de ganar en condición de local para ponerse ahí a dos puntitos del nuevo líder del equipo de San José unas 14 mil personas en el estadio Félix Caprines donde Aurora tuvo a Pablo Lanz que jugó su primer partido luego de aquel tema de la nacionalidad y el tema que no le permitió jugar a Lanz en los últimos meses él atacó para el equipo de Aurora en la jornada de hoy además jugaron Diomedes Peña, Eduardo Centeno, José Carlos Barba, Sergio Morullo con el subeite Edson Centeno, Jaime Robles, Ronald Segovia, Darwin Peña, Querido Villalba y Augusto Andaveris un partido pleno de emociones, el marcador grafica muy bien todo lo que pasó hoy por la tarde del estadio Caprines donde Aurora y Estrongues ambos fallaron a jugar de frente en busca de la victoria un poquito más surgido de puntos el equipo de Villegas que estuvo cerca de recatar por lo menos un punto pero al final perdió los tres el tiro formó con Daniel Baca, Enrique Parada, Luis Líndez, Matías Marquesini, Jair Torrico Leonel Reyes, Alejandro Chumacero, Diego Guayar además de Nelvin Solís, Pablo Escobar y Luis Hernán Belgar otra clarita aquí para el equipo del pueblo pivoteo de Villalba, el remate de Andabel y la salvada del portero Baca estuvo bastante floja la defensiva de Estrongues, sobre todo la saga central extrañan mucho en el equipo de Achumani, Ader y Ojeda que aún no puede recuperarse de la lesión en el segundo tiempo, esta chambonada entre Baca y Marquesini posibilita la apertura de la cuenta a favor de Aurora corría nueve minutos del segundo tiempo y su capitán, el defensor Edward Centeno marcaba el primer gol del partido en su segundo gol jugando con Aurora en este campeonato gruesísimo error de los dos y obviamente la intención de los dos es despegar la pelota pero ninguno se habla y finalmente le queda votando a Edward Centeno que define realmente de manera fantástica porque estaba el arco a su disposición un partido interesantísimo de ida y vuelta con sensación de peligro en ambos arcos y además con mucha entrega por parte de los dos equipos sin embargo Aurora es un equipo que se hace fuerte juega como local, juega aquí bien, de visitante también está tercero actualmente en la tabla de posiciones agónada más del líder y por eso obviamente no podía aflojar esta tarde frente al equipo de Die Stronger que había venido de ganar el último partido en la ciudad de Pedro frente al equipo de Guavirá y también se ha puesto en carrera otra clarita, Villalba, la pelota afuera Sergita también estuvo el segundo en esa jugada para el equipo de Aurora en el mejor momento del equipo del pueblo otra vez defensa que no marca fíjense como Marchesin está junto a Sarquero y no va a tomar la marca de Aquilino Villalba uno de los hombres altos de las torres que tiene en ofensiva el equipo de Ortega y así Villalba con total tranquilidad conecta de cabeza y marca el 2 a 0 a los 20 minutos del segundo tiempo quinto gol de Villalba siempre fue de Jaime Cardoso que había reemplazado a Darwin Peña también ingresó en Aurora Gonzalo Galindo por Moruno e Iván Laihuata por Villalba parecía sencilla, cómoda la victoria para el equipo de Aurora pero Stronger se jugaba gran parte de su chance en el torneo de la jornada de hoy y llegaba hacia el descuento con el gol de Rodrigo Ramallo el primer tanto de Ramallo del torneo Liguero 2012 torneo de clausura 70 minutos del partido 25 del segundo tiempo se acercaba en el marcador el equipo de Villegas que tuvo como cambios el ingreso de Ernesto Cristaldo por el sub 20 Guaya, Rodrigo Ramallo por Chumacero y el chamagol Sebastián González en rempaso de Luis Hernán Melgar otra clarita para Aurora en el remate de Edson Centeno vemos el centro de Pablo Escobar aquí es la marca que se despida de la gente de Aurora y prácticamente de espaldas a la portería llega para conectar de cabeza Leonel Reyes el primer tanto de Reyes con la casaca de Diestrongues en el torneo y desde que llegó al equipo de Achumani y así a la media hora en 5 minutos Estrongues emparejaba el partido pero al final no supo mantener ese empate y llegaría a 4 del final el gol del triunfo para el equipo de Aurora luego del 2 a 2 se animó más Diestrongues en busca de ir por la victoria y en este rebote salía Larga de Baca cabecea Centeno Méndez pierde la marca ante Andaveris y Augusto define reiteramos 41 del segundo tiempo quinto gol de Andaveris en el torneo para la victoria de Aurora muy importante ahora el equipo del pueblo jugará en Sucre frente a la U será local ante La Paz y Real Mamoré y será visitante ante Real Potosí mientras que Diestrongues que aún aspira a algo en el torneo será local ante Blumen y Gavirá también será local ante Bolívar aunque figura como visitante por el tema de la recaudación y tiene un último partido fuera de La Paz que será en la última jornada frente al equipo Santo la última fue este remate de Cardoso despejado por el portero Baca así ganó con Jesús en la boca el equipo de Aurora que tuvo la exclusión de su técnico el no corto